Y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás Rebelde Cuando te quiero estar allá De lunes a viernes o por un y más Cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me muero a los demás ¿Por qué no? Cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde Rebelde